Opa Paga Metalheads, aquí Death Verde Nuevo y en el vídeo de hoy, como ya le indica el título, vamos a echar una pequeña review a esta guitarra, que es la EVH Frankestrat, la Frankestrat de Van Halen, básicamente, es decir, no es una réplica exacta, pero eso es lo más parecido que haya en el mercado a tener la misma guitarra que Van Halen empleaba. A ver, no os voy a mentir, mi idea era haberme construido yo mi propia Frankestrat para eso, para dar homenaje a Eddie, que fue uno de los guitarristas que digamos que era la culpa que yo hoy en día toque la guitarra, pues eso, cuando escuché con 13 años el Van Halen uno, ese maravilloso disco, pues eso, que hago eso, algo hizo clack en mí, dije, eso de tocar la guitarra tiene que ser para mí, yo quiero, quiero sonar como está sonando esto, quiero hacer eso que hace que ahora mismo me esté haciendo vibrar de esa forma. Y bueno, a ver, eso, mi idea era construirla, pero eso, pero una persona muy especial para mí, pues se adelantó estas vacaciones de invierno, este Joule, y me la regaló. Y bueno, pues aparte que voy a estar eternamente agradecido con el guitarrón, que no ves que haya salido barata la broma, pues eso, es un auténtico bicho. Es decir, vamos a empezar un poco eso, hablando de las especificaciones y demás, pues porque eso, porque merece la pena hablar primero un poco y ponernos en contexto antes de entrar a lo que es la reseña, como bien indica el título. Vale, el precio ya lo hemos dicho que es bastante alto, sí, actualmente, si Zohmann no me está engañando a día de hoy de la grabación, esta guitarra ronda los 1.375 euros, aunque según Zohmann es un precio que se ha ido rebajando desde los 1.700 y pico. Es un precio que, también os digo, por lo que he visto, está continuamente fluctuando hacia la baja, así que lo mismo dentro de tres meses lo tenéis por 1.000 euros y, oye, y habéis tenido mejor suerte que yo. Las especificaciones ya propias de la guitarra, independientemente que sea la guitarra asignatur de Eddie Van Halen, pues bueno, pues tiene cuerpo de tilo, mastil y diapasón de arce, diapasón de radiocompuesto, clavijas de la marca IBH, sí, la guitarra es de la marca IBH, no es de estas réplicas que hay por internet, ojo, que hay gente que hace muy buenas réplicas de la guitarra, ¿eh? Obviamente es el acabado con eso, con la pintura así Signature de Eddie, y además es un acabado de relic, ya estáis viendo esos desconchones que hay a lo largo de la guitarra, lo cual, oye, hay gente que me ha dicho que a ver si, digo que eso, yo que soy de conservación restaurador, de conservación restauración de bienes culturales, pues oye, a ver si, si todo es desconchone, si la restauro, y así parece que la guitarra está nueva, pero sinceramente no, me va a gustar que en esta esqueleta él esté. Y bueno, tiene eso, un Fluid Rose, de la marca IBH, y Fluid Rose a la vez, con el de Tuna, una pastilla Humbucker de la marca IBH, también el modelo Wolfhand, control de pastillas y pastillas single coil tipo dummy, dummy, es eso, para los que no estéis muy puestos en estas terminologías, son esos, son componentes que están ahí en la guitarra, pero que no cumplen ninguna función, es decir, esta pastilla no suena y este controlador, esta selección de posición, pues como lo estáis viendo, aparte de inaccesible, es inútil. Y bueno, siguiendo con la electrónica, pues un pote de volumen, low friction, además, es decir, de baja fricción, esto hace que vaya muy rápido, por eso, cerquilla de bloqueo, porque eso, estamos con un Fluid Rose, eso, este retensor de cuerdas así de barra, y así más especificaciones, pues no hay muchas, la verdad, es decir, es una guitarra que eso, que cumple bastante bien con la sencillez original que tenía la Frank Stratt, punto, los Strat Locks estos, que eso, así de ojo roscado y la moneda de un cuarto de dólar, se lo he añadido yo posteriori, no venían con la guitarra, es decir, esto se lo he puesto yo, pues eso, para que sea una réplica más, más fiel a la original, vamos, que eso ha sido por intervención mía y no es que, no es que te venga, es decir, de hecho te viene con unos tablos normales y no te van a regalar dinero, es decir, la moneda o la encuentras tú o nada. Y a ver, no os voy a mentir, esto es una joyita, esto es una auténtica joyita. Para los que eso, para los que se han quedado con el rayo compuesto, que eso, a lo mejor no habrán entendido muy bien, a ver, para los que nunca hayáis tenido una guitarra entre las manos, las guitarras españolas o clásicas, y de verdad que tienen un, eso, el diapasón, que es esta parte donde se apoyan los dedos a la hora de tocar, las españolas y clásicas tienen un diapasón planito, eso, que, así, en plano, pero las eléctricas y acústicas tienen un, bueno, y bajos eléctricos y demás, es decir, tienen ya un diapasón más curvo, a ver, no es un círculo, pero eso, pero ya está más curvado. Entonces, eso, el radio es la cantidad de curvatura que tiene ese diapasón. A más curvado, pues, oye, más fácil suele ser poner acordes, y a más planito, obviamente, más fácil será solear y hacer así suelos más rápidos. Vale, esta guitarra cuenta que eso, con un radio de diapasón compuesto, esto significa que en la parte superior del mástil contamos con un radio más redondito, no me acuerdo ahora mismo de cuántas pulgadas, que van a dar 16, y ya conforme vamos bajando se vuelve más planito, pero se volvía de 13 pulgadas. Pero, vamos, las especificaciones ya más exactas las podéis encontrar en cualquier otro sitio. Esto, pues, oye, me parece a mí una gran ventaja, porque independientemente de que esto, pues, oye, es mucho más fácil eso de empezar a hacer solos, pero a la vez tienes comodidad para los acordes. A ver, es que la primera vez que puse las manos en este mástil, ¡eh, maravilloso! Y suena de maravilla, ¿eh? Las cosas como son estas Humbucker, no se le puede pedir más. Que, bueno, me estoy adelantando. Vamos a empezar ya con una puñetera reseña, vamos a empezar ya con lo que son los puntos positivos, y luego ya iremos con la sangre. A ver, vamos a empezar con lo bueno. Estábamos hablando antes de este mástil. Este mástil es una joya, es una maravilla. Vamos, para los que nunca hayáis probado un mástil de rayo compuesto, yo hasta entonces tampoco. Es una auténtica maravilla. A ver, sí verá que a la larga, si tienes buena técnica y demás, pues, oye, no vas a notar la diferencia. Sí se vas a notar el primer día cuando toques en este tipo de mástiles, pero, luego ya cuando vuelvas a tus guitarras habituales, pues, oye, no vas a notar tanto la diferencia porque, oye, es algo que estás habituado. Vamos, pero aún así es un mástil muy, muy cómodo. La verdad es que eso, que es súper cómodo y es súper rápido. Es decir, aunque no sea un perfil hecho para correr, no es una V. Así ve que es un mástil estrechito, bastante estrechito. Ya puedes estar viendo que es súper, súper fino. Y hace eso, que vayas bastante más rápido. La verdad es que es muy rápido y muy cómodo eso, pasar de la parte inferior del mástil a la superior. Es decir, voy a entrar tocando nada, pero supongo que veáis un poco. Es decir, es súper cómodo, desliza muy bien. Y el rayo compuesto, como he dicho, hace mucho más cómodo todo. Sí que es verdad que eso, que esto podríamos decirlo en negativo, que si no estás muy acostumbrado a una cejuela fluid rocks, cuando empiezas a tocar acordes por aquí, a lo mejor se te mueve un poco, te puedes pinchar con este extremo. Pero vamos, no tendrías el porqué llegar hasta aquí con el dedo. Con quedarte por aquí, vas más que suficiente. Vale, siguiendo con lo bueno, estábamos hablando antes de la pastilla. La pastilla Handbaker de la marca EVH, modelo Wolfgang. Wolfgang, mi imagen será en honor a su hijo, a Wolfgang, a Van Halen. También eso, el modelo Wolfgang es otro tipo de guitarra de la marca. Vale, como decía, la pastilla, una handbaker pasiva, la verdad es que eso, que no le puedes pedir más. Es decir, da lo que da y lo que da es bastante. Es decir, te aguanta muy bien la saturación, te aguanta muy bien la distorsión. El sonido limpio tampoco se vuelve mala, la verdad es que es una handbaker con bastante dama. Y te aguanta bien los sonidos limpios, te aguanta bien la distorsión. Cumple muy bien todas las funciones. Y ya el pote de volumen, que eso, de 0 a 10, es muy poco, es rapidísimo. Es un, eso, baja fricción. Lo cual, oye, para hacer efectos así como el volum suelo o cosas así un poquito más que te requiere jugar con el volumen, sí que es verdad que eso, es una auténtica maravilla. Por eso, no te apetece para ciertas técnicas que estés peleando y haciendo fuerza para subir el volumen de tu guitarra. Y siguiendo con los puntos buenos, pues oye, independientemente del acabado que es maravilloso y que al final te hace sentirte que tienes una Frankestrata auténtica ante las manos, pues el Floyd Rose, la verdad es que eso, que se nota. Cuando un Floyd Rose es bueno, se nota. A ver, no nos vamos a engañar. Una guitarra que ha costado más de mil euros no va a tener malos componentes. Es decir, aquí se ha mimado mucho. De hecho, esto nunca va a ser una réplica de la Frankestrata original, porque para la Frankestrata original partíamos de componentes muy malos. Pues no malos, simplemente, pues oye, era en comparación malos, pues eso, pero ya no cabía y era barata. Era una guitarra, pues eso, que costaría 200 dólares en total o más o menos. Pues realmente tampoco podías pedirle mucho más. En cambio de esta, pues oye, ya estamos hablando de esos componentes de alta calidad, que obviamente ya la marca se ha asegurado de que sea a tope gama, y el Floyd Rose no iba a ser menos. Es decir, los Floyd Rose el problema siempre es que cuando son baratos, son, o eso, un dolor en el culo enorme, pues están desajustando todo el día la afinación, cuesta un montón tenerlo estable, es decir, no suelen ser buenos amigos los Floyd Rose baratos. Pero este, se nota que es de marca, se nota que ha costado bastante, que tiene su cierto prestigio. No solamente es marca Floyd Rose, sino, bueno, si se enfoca muy bien. También es marca IDH, es decir, están ahí las dos casas colaborando en hacer un buen puente. Y sí, la verdad es que es un muy buen puente, mantiene muy bien la afinación. Si le metes ahí palancazos, es un rato largo de palanca, sigue manteniendo la afinación perfectamente. Si haga que eso, a ver, no os esperéis que venga afinado de la caja, es decir, cuando lo saquéis, pues tenéis que estar ahí un ratito, eso, quitándole el bloqueo, afinando, volviendo a bloquear, afinando con los micro afinadores, y eso, y ya la tenéis. La verdad es que, simple y sencillo, se mantiene muy bien la afinación, mantiene muy bien toda la expresión con la palanca, del Floyd Rose, la verdad es que poco ha quejado. Bueno, y antes de pasar a lo malo, vamos a mencionar también que eso, para la gente, a ver, esto ya es un poco como menestra, para la gente que nos gusta modificar guitarras, trastear un poco, así, hacer unos polos luthieres, esta guitarra es perfecta, ¿por qué? Porque te permite jugar con electrónica sin tener que quitar las cuerdas, ni desafinarlas, ni nada. Es decir, te levantas esta tapa, y ya tienes ahí todo el cuadro de mandos para ti solito. Así que eso, en ese sentido, es una enorme ventaja. Vale, la primera gran desventaja que le veo a esta guitarra es su falta de versatilidad. Es decir, sí, es la Frank Strat, es una guitarra mítica, es un dios de guitarra, inspiró a muchas en su método de construcción y demás, pero solamente tenemos una pastilla handbaker pasiva, para sonar, y un control de volumen. A nivel de gamas de sonido estamos vendidos, si no tienes una buena cadena de efectos, si no tienes un amplificador que te permite hacer variaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si solamente dependes de la guitarra y un amplificador básico, va a estar un poquito limitado. A ver, esto se puede corregir, la verdad es que eso, que a diferencia de otras guitarras de la serie Stripe de EVH, sí que se puede corregir, porque trae esta pastilla dummy, que aunque sea una dummy en esta guitarra, sirve que trae sus cables para eso. Yo los tengo aquí metidos, es decir, los he pasado por debajo del selector y por debajo de la handbaker, para tenerlos aquí guardados, y sirve que eso, que con algo de modificación, sí que puedes hacer que esta pastilla suene. A lo mejor es más difícil hacer que las dos suenen a la vez, pero bueno, ya te está dando un poquito más de variedad de lo que una serie Stripe te daría. Y aún así eso, si no le haces nada, si me te doy cuenta es para la handbaker. Handbaker y un control de volumen, la verdad es que eso, que sin tonos, sin mayor variedad de pastillas, nada, entonces al final, eso, estás ahí un poco vendido en cuanto a la versatilidad. no va a ser una guitarra que de por sí te es versatilidad, por más que tengas una buena palanca, etcétera, etcétera. Y hablando de la palanca, sí que es verdad que eso, que por ser fieles al modelo original y por los demás, pues oye, pues el Floyd Rose, pese a ser un Floyd Rose, solo está limitado a ir hacia adelante. No podemos echar la palanca para atrás, es decir, habría formas, habría formas, es decir, pues no sé, no hay aquí apenas nada, además el titunal estorba bastante a la hora de levantar, vamos, en principio no está preparada para tirar para arriba la palanca, solo podrías ir para abajo. ¿Eso es algo malo per se? No, es decir, muchas estratos castellos normales es el único movimiento que tienen y muchos gritan estas cosas, estratos, nunca se han quejado. Es decir, su siguiente variedad de talla, de una palanca en vez de un puente fijo, pero sí que es verdad que eso, que para la gente que estéis más acostumbrados o acostumbradas a tirar hacia arriba de la palanca del Floyd, en esta guitarra no vais a poder y si podéis, mediante alguna modificación extraña, eso, quitáis mucha madera del cuerpo o no vais a tener un recorrido muy apreciable. Y sin abandonar la zona del Floyd Rose, este es el mayor dolor en el culo que he visto en la guitarra, el de Tuna. A ver, no es un invento malo, es decir, para que no lo conozca, este te permite eso, pasar a una afinación de los D, simplemente con un movimiento de dedos sin tener que eso, estar ahí reafinando todo el rato la guitarra. Y según eso, cuando está metido está en Mi con una afinación estándar y cuando lo sacas está en Re. O vamos, simplemente baja un tono entero la nota de la sexta cuerda según la afinación que tengas. Obviamente, pues si estás afinado en sí, pues te va a bajar al A. Ya está. Pero vamos, pero, ¿por qué digo que para mí es uno de los fallos de esta guitarra? Porque, aparte que viene desajustado, como habría de pensar, incluso a ver, aunque te lo ajuste en la fábrica con todo el envío y todo el viaje y demás, se desajustará. Es un dolor para ajustar. Yo, de hecho, tampoco lo tengo exactamente ajustado. La verdad es que me está costando un montón. Y eso, de momento, eso de, mientras vea que no lo consigo ajustar y no me parece la pena, mantendré la guitarra en estándar sin hacer variaciones de afinación. Pues porque eso, porque estoy viendo que no me lleva a ninguna parte. Y sin salir del cuerpo de la guitarra, el pote de volumen a veces, si bien el ser de baja ficción y ir rapidísimo y correr queda a gusto, ya que muchas veces, depende del estilo que tengas tocar, si estás tocando y bajas mucho la mano, puedes estar moviéndolo y muchas veces te vas dando cuenta y dices, ahí va, si yo empecé a tocar en el 10 y de repente paro de tocar un momento el solo y estoy al 5 o estoy al 1 o eso, estoy tocándose un poquito flojo porque tampoco estoy y de repente de un golpe lo he subido al 10. Es decir, eso al final ya depende un poco de vuestro estilo de tocar, si sois mucho de acercar la mano a esa zona o no, tener cuidado porque se os puede mover mucho y para los que os gusta simplemente dejarlo al 10 y a sonar puede convertirse en un problema, eso sí, no tenéis un poquito de control. y bueno, así, más problemas que se le puedan achacar a esta guitarra, sobre todo el que más veo, el problema así más grande, a ver, que además irónicamente es la virtud de esta guitarra, es decir, se supone que eso, que al ser el modelo más cercano a la Frankestad original, pues se supone que eso, que no es un modelo malo, que desde luego merece la pena y demás, pero sí que es verdad que al ser una guitarra Signature de Divan Hallen concretamente, el precio es disparatadamente alto. ¿Esto es algo malo? Pues a ver, no, es decir, te están dando una guitarra de gama alta, obviamente eso, buena pastilla, buen puente, buen mástil, no te están dando un producto chapucero, por más chapucero que parezcan el aspecto de las cosas como son, pero sí que es verdad que eso, que el hecho de que sea marca EVH, modelo Signature de Divan Hallen, además con el relicado y demás, le infra un poco el precio, en mi opinión, a ver, más que nada, pues una Frankestad original, es decir, la original, original no, pero prefiero decir si construyes una guitarra lo más parecida en especificaciones a la original, pues a ver, si va a que hoy en día debido al boom de Divan Hallen cuando se murió en 2020 y demás, pues ya que los materiales que son más a mano o más accesibles o más preparados para construir una Frankestrad se han encarecido, la original, lo que he comentado antes no superaría los 200 dólares porque era un cuerpo barato, un mastil barato que además eso, lo sacó de la fábrica a Charbel de los montones de madera que iban a descartar porque no valían y eso, y obviamente la pastilla era una reciclada, el puente, si bien abajo era un Floyd Rose es lo que te puede encarecer construirlo, pero eso, pero básicamente la guitarra no sería una guitarra de mil euros si te la construyeses y en cambio eso por tener la firma de Eddy pues ya, eso, ya estamos subiendo bastante el precio y eso es algo que a mí me parece algo negativo, abordar este tema de la asignatura en un futuro vídeo y no voy a tardar mucho en hacerlo, pero eso, pero ese sería para mí uno de los mayores puntos negativos junto con los que ya os he comentado. Y bueno, para Metalheads, en conclusión por este vídeo, a ver, os quería hacer esta review porque, a ver, si buscáis en YouTube esta guitarra tenéis muchas reseñas, tenéis muchas, muchas reseñas pero a lo mejor yo he sido el que ha buscado poco o ha tenido más suerte y no he encontrado ninguna en castellano y me gustaría eso, daros esta opción para la gente hispanohablante que a lo mejor los términos en inglés se le atragantan un poco, pues que tengáis una referencia si estáis pensando en adquirirla, comprarla, construiros una, etc. he querido hacerlo de la manera más honesta posible si bien eso faltaría hacer una prueba de sonido pero en este caso no quiero hacer pruebas de sonido por el hecho de que estamos hablando de una guitarra eso, que si bien es poco versátil en su materia prima eso ya agregando efectos, agregando amplificadores, agregando más a la cadena pues puede ser muy variado y a lo mejor eso, lo que yo toque no tiene que ser necesariamente lo que vosotros y vosotras toquéis y por lo tanto lo que a vosotros y vosotras os suene por eso el mono he hecho el esto y además que eso que también me parece a mí que suele ser un poquito el gancho de este tipo de vídeos cuando ves ahí a un jarrista y tocando y que suena de maravilla porque suelen tener unos amplificadores maravillosos y una cadena de efectos maravillosa y unos cables de lujo y demás y una técnica muy depurada eso que bien suena que bien suena y a ver y no lo vamos a gañar aquí lo peor que estás pensando cuando tienes esto en la mano voy a tocar el action voy a tocar el action ahí con el tapping ahí un poquito me va a parar que si no me desmonetizan esto bueno no es que monetice es que a lo mejor me lo tumban no monetizo ya también os digo nada de esto está patrocinado y yo no monetizo nada vale que eso lo que decía tú lo primero que quieres cuando coges esto es tocar Van Halen y a lo mejor no lo consigues entonces eso yo os quería hacer esta review eso de manera honesta espero que os haya servido a ver los puntos malos no desameritan que sea una buena guitarra los puntos buenos depende de lo que lo consideréis a lo mejor no balancean lo suficiente para eliminar los malos pero es algo que os vais a contar con todas las guitarras del mundo es decir todas tienen sus virtudes y todas tienen sus defectos y hay que ver si lo que estáis buscando en una guitarra son esas virtudes o si lo que no estáis buscando son esos defectos para adquirir una u otra eso es lo que tenéis que tener claro antes de comprar cualquier instrumento y bueno para Metalheads hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho darle like si es así dislike si no suscribiros al canal para más contenido de este tipo o de otro tipo y sobre todo como os digo siempre y espero que así sea disfrutad mucho